Productor de Televisa, saber que se puede contar con Adamari de nueva cuenta nos abre muchas posibilidades al momento de integrar un elenco. Adamari López comenzó en su día su carrera en la televisión como actriz. La expresentadora de hoy día, Telemundo, participó durante varias décadas en exitosas telenovelas que marcaron una época y con las que dejó una huella, imborrable en el público. Entre ellas amigas y rivales, bajo las riendas del amor y alma de hierro, que fue la última en la que participó en 2008. La mamá de Alaya lleva desde entonces alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella. Ahora que concluyó su ciclo en Telemundo, su esperado regreso a la actuación no se ve tan lejano como antes. De hecho, la propia Adamari ha expresado su deseo de volver a actuar en algún momento. Realmente es motivo de mucho entusiasmo saber que se puede contar con ella de nueva cuenta. Nos abre muchas posibilidades al momento de integrar un elenco, asegura a People en español el productor de telenovelas de Televisa Univision Ignacio Sada, quien trabajó con Adamari en 2007 en el exitoso melodrama Bajo las riendas del amor que se grabó en Miami. Adamari es una mujer sensacional, un gran ser humano, carismática, simpática. Siempre mantiene un ambiente de trabajo muy padre. Es una magnífica actriz y eso quedó demostrado en proyectos que ha hecho también aquí en Televisa desde hace mucho tiempo. Si regresa creo que sería realmente maravilloso. Agrega. Adamari yo creo que tiene un público cautivo, no nada más en México en toda Latinoamérica, que es un público que la admira, la quiere. Ella ha mantenido una carrera muy sólida y eso la ha hecho estar siempre presente en el gusto del público. Me encantaría tener la oportunidad de volver a trabajar con ella, tan pronto se diera ese espacio. Ese chance y un personaje adecuado para ella sería un gran gozo. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.